Validamos tu vocación con más creatividad. Validamos a cada persona con un modelo académico más centrado en tu aprendizaje. Validamos tu proyecto profesional con más de 37 años de trayectoria académica. Somos una universidad acreditada con más de 10.000 egresados. Universidad del Pacífico. Sede Melipilla. Te validamos. Admisión segundo semestre. Aprovecha un 50% de descuento en tu matrícula. Avenida José Mazur 533.